Dice, compañero, Mempo Giardinelli, ¿cómo anda usted por estos días? ¡Qué saludo! ¡Qué envidio! Quiero hacerle un saludo lo más amable posible porque con quienes converso, todos muestran una gran confusión. No saben para qué lado va el gobierno. Bueno, se hacen una serie de preguntas y hay muchos que tenemos expectativas en que personas como usted puedan servir para aclarar y salir un poco de la confusión generalizada, querido Mempo. No, no pedí nada. Creo que yo tengo las mismas confusiones o nerviosismos que están generalizados en todo el país, aquí en provincias y en la capital. Y estuve la semana pasada en Neuquén. Digo, donde uno vaya, el país se muestra como una gran confusión. Esa confusión no es inocente tampoco. Y cuando sucede eso en cualquier sociedad, que hay una gran confusión y hay un avance tan fuerte de la derecha, ¿a dónde tiene que mirar uno, Ficones? Tiene que mirar al gobierno, a ver qué hace el gobierno para contrarrestar eso. Y el gobierno argentino no hace nada. Esta es la gran desgracia que estamos teniendo, la inacción. Y cuando aparece Alberto, que aún se cuide esos discursos del buenismo, como yo lo he bautizado, el buenismo, que no sirve para nada. Esto ya se ha repetido varias veces. Si hay algo que no hace el gobierno, es gobernar. Y esto es gravísimo. Entonces, todos los sectores más de este canal, los abusadores de la vida de los argentinos y de la economía, los que disponen todos, los que juegan con el dólar, hacen prácticamente lo que quieren. Y nos estamos quedando sin, no solo sin riqueza, sin salario, nos estamos quedando sin los bienes. El litio se lo están llevando. Yo creo que en Jujuy le pagan al gobierno jujeño creo que un 2 o 3%. Cuando México o Bolivia, el litio que sale, sale el 30 o 40 o el 50% de pago al país, que es lo que correspondería. Y así es la cosa. Entonces yo me siento muy triste, muy triste, muy agronido. Me duele la patria, hermano, me duele muchísimo. Me duele el pueblo argentino por cómo veo que está confundido y me gustaría poder hacer más cosas, pero no me da el cuero. Creo que los que tenemos, vemos claro esto y que lo estamos diciendo. Bueno, tratamos de acercarnos a algunas figuras que por lo menos están mostrando dignidad en la conciutura. Así que bueno, esta es mi visión. No es una visión muy agradable. Me gustaría decir como brucho mal, si no le gusta tengo otra, pero no tengo otra. Lamentablemente esta es la que tengo. Tenemos que empezar a distinguir cuando hablamos de gobierno y nosotros empezar a diferenciarnos. Yo por lo menos en este programa y desde mi lugar lo diferencio. El gobierno son por lo menos tres sectores. El del presidente de la nación, que ha quedado desdibujado muchísimo, con el ascenso de Massa, Massa maneja el 60% de los ministerios, fundamentalmente los más importantes, entre otros el de economía y la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y como decía Robeli esta mañana, el presupuesto nacional está hecho en base a sostener los 13.000 millones de dólares que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Entonces el gasto más grande del presupuesto son los 13.000 millones de dólares puestos en deuda externa. Ese es Massa, nunca lo ocultó, entró al frente de todos con esa propuesta, la está sosteniendo. Es un proyecto avalado por la Embajada, por sectores económicos concentrados importantes, del capitalismo argentino, y eso es parte de este gobierno. El otro es Alberto Fernández, el otro es el kirchnerismo, seguramente sobre el cual tenemos más simpatía, y también Cristina Fernández de Kirchner, que es la máxima referente de todo el campo nacional y popular, pero yo también lo dije, apenas pasó lo de la bala, que la bala había traído su efecto. No la mató, pero sí generó toda esta situación de anomia en el gobierno, de no saber, y tampoco a quién ir a preguntarle, ni pedirle que dirija, porque esta es la dirección que hay, está atomizada. Entonces no sorprende que avance la derecha, a mí no me sorprende, lo que sí me alarma, para ver cómo se puede frenar esto, esto, y hay un tema que vos trabajás muy bien, Mempo, que es el tema de la soberanía, porque además de la violencia y el autoritarismo con el que se está moviendo la derecha en redes, en diarios, acá en Capital Federal lo estuvimos trabajando toda la mañana con las escuelas, persiguiendo a los padres, diciendo que van a tener que pagar los gastos, los gastos de los docentes, bueno, una cosa que es re loca, pero también vemos, y tuvimos, qué sé yo, una cosa, un aliciente, pensar que alguien en Chaco dijo, no, que los alerta con lo que puede pasar con el río Paraguay, porque si van los mismos de Estados Unidos a estar ahí, bueno, hay distintas maneras de ver todo esto, pero la soberanía es un eje central. Bueno, por eso mismo, yo escuchándote y entendiendo tu punto de vista, que comparto en gran medida, yo creo que está llegando el momento, bueno, que algunos ciudadanos y ciudadanas vamos a tener que decir basta. Yo personalmente siento que estoy llegando a mi límite personal, yo creo que yo me gustaría empezar a buscar un candidato a presidente de la República para el año que viene, si no es Cristina, que sea alguna otra persona del campo nacional y popular, que tenga claro que todo eso que vos estás diciendo, la inacción del gobierno de Alberto Fernández, la acción del gobierno paralelo, digamos, de Sergio Massa, y digamos toda esta especie de desconcierto de soberanía que nos están afanando de manera vil y que se van a llevar, ya tienen en su poder las Islas Malvinas y se van a llevar hasta la Antártida. Entonces, yo frente a eso como un simple ciudadano provinciano, yo digo basta, yo quiero un candidato a presidente que sea diferente, es decir, creo que tenemos que empezar a buscarlo, tenemos que empezar a organizarlo como grupo, como sectores populares, para levantar una candidatura diferente, yo personalmente lo voy a decir por primera vez y me voy a hacer cargo de esto, yo me siento en este momento saliendo del frente de todo, yo al frente de todo, lo que ha hecho en estos tres años me parece una vergüenza, es una barbaridad, lo que no hizo permitió que lo hicieran otros mal y peor. Yo no me siento amparado ni identificado con este gobierno, me dirán, sí, entonces le vamos a sacar votos, igual que sabe que los votos que pierde el fondo del frente de todo se los ha perdido solo, los votos que pueda ganar la derecha los está ganando por lo que el frente de todo y el gobierno nacional no está haciendo. Entonces yo, que no significo nada, no represento más que a cinco amigos y compañeros y gente que me lee, yo digo, bueno, yo hasta me había plantado, picones, yo no, 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 voy a seguir luchando por la soberanía nacional, porque para mí es el eje central de la patria, no hay patria sin soberanía, no hay patria sin ciudadanía que se juegue por esto, y si somos poquitos y cuatro gatos, y bueno, seremos cuatro gatos, pero ¿sabes qué? Yo ya soy un hombre grande, estoy en edad provecta, y voy a morir con dignidad y con mis principios, y anhelando una república como la Argentina, perfectamente podría ser, y podría ser velozmente. Acá hay que tomar decisiones, que no se toman, y este es el problema de todos. Pero acá hay que decir, ¿sabes qué? No sale un gramo más de litio, nacionalizamos todos los puertos nacionales, se nacionalizan, y después discutimos, que vengan y te digan, no, mire, pero, bueno, que vengan, después se verá, después se verá, y yo creo que el pueblo unido en esto no va a ser vencido, no tengo ninguna duda de eso, pero acá hay que tener ese coraje cívico, que de repente tenemos cinco o diez personas, y bueno, no significamos nada, bueno, háganlo los más jóvenes, y le háganlo los que vengan, pero este es el camino, yo no tengo ninguna duda, y en lo personal, y me hago cargo, porque lo estoy diciendo por primera vez, a vos ya te lo había anticipado de alguna manera, en privado, y no todo, pero yo en este momento me declaro fuera del frente de todo, y no soy parte de este gobierno, y me pongo en la oposición, aunque sea un viejito perdido en el charco. No, yo creo que a la confusión uno tiene que sumarle la claridad a la que puede acceder cada uno de nosotros, por eso yo desde hace bastante tiempo vengo diciendo este qué tipo de gobierno es, y yo no identificándome con ese nosotros, porque si no confundo también, y me parece excelente la aclaración que vos haces, después se verá qué se construye y cómo se construye, pero no seguir confundiendo a la gente de que Mempo Giardinelli está de acuerdo con los pagos del Fondo Monetario Internacional, para que no se mueva esto, eso no se puede decir. Exactamente, esto hay que pronunciarse, yo no hago a través del manifiesto argentino, el manifiesto argentino, yo creo que es el colectivo político que más claramente le está hablando al pueblo argentino, es cierto, somos pocos, no somos un partido, no tenemos una gran representatividad, pero hablamos, claro, no mentimos, y sobre todo, sabemos lo que hay que hacer, porque el tema es este, saber lo que hay que hacer, yo no tengo ninguna duda de lo que hay que hacer en la República Argentina, y se puede hacer rápido, bien, eficaz, y el pueblo lo va a apoyar, lo que pasa es que, claro, frente a los medios que tener, frente al silencio obligado, en que está gran parte de la dirigente política, yo lo lamento, porque son mis compañeros, incluso compañeros del sindicalismo, que yo espero que se traten en esta posición, los compañeros, y lo voy a decir, de ATE, de la CTA, de la misma CGT, tienen que plantarse, en esto, los compañeros de la educación, no podemos seguir en esto, no podemos seguir ahí, viendo si nos juntamos, hacemos una manifestación, protestamos, y después en los diarios, ni siquiera salimos, porque nos invisibiliza, y la sociedad confundida, yo eso no quiero más, en este momento, estoy declarando públicamente, con vos, mi querido amigo y compañero, que yo hasta acá, muy bien, y cerramos con esta frase tuya, yo creo que estas cosas, eh, ayudan a ordenar, que querés que te diga, porque no podemos seguir diciendo, cada uno, estoy confundido, estoy confundido, entonces, la gente que nos tiene, de alguna manera, serán 10, 20, 100, 1000, como referencia, o más, por el manifiesto argentino, tienen que empezar a ver, que no somos todos lo mismo, porque si no, quedamos todos confundidos, sin, nosotros no estamos confundidos, porque yo no tengo, y creo que los compañeros, del manifiesto argentino, compañeros y compañeras, y muchísimos compañeros y compañeras, que apoyan, la lucha soberana, por el Paraná, y el caramba de la arena, que venimos dando, de nuestra mesa, a picones, nosotros no tenemos, no estamos confundidos, estamos en todo caso, silenciados, en parte, por prudencia, para no obstaculizar, bueno, sabes que, pero realmente acá, los irresponsables, que no hacen, lo que hay que hacer, me parece claro, que están obligando, que empecemos a hacer, y a decir, y a proponer, lo que, lo que no tenemos, esa confusión, y esos compromisos, con la fuerza, este, de la riqueza, mala vida, de la riqueza, bien la vida, y la riqueza universal, nosotros no tenemos, relaciones con ellas, ni queremos tenerlas, y sabes que, la República Argentina, ha luchado, mucho más, y en momentos, mucho más graves, a lo largo de su historia, peor la tuvieron, Venedan, o San Martín, Rosas, tuvieron momentos, mucho más graves, así que, sabes que, nosotros tenemos que empezar, a decir, que no, plantarnos, y después, se verás, y nos organizamos, como partido, como nuevo frente, como lo que Mongo sea, pero yo, y creo que, muchas agentes, no pueden seguir, en ese camino, de incertidumbre, de indecisión, de un gobierno, que no gobierna, que deja ser, que entregó el gobierno, a los sectores, este, más retrógrados, en términos de justicia social, más antiperonista, en términos también, de justicia social, y nosotros ahí, siendo parte de eso, este, por elegancia, por no decir, porque no, porque te van a decir, que te opones, porque no sé qué, por aquello, yo hasta acá llego, bueno, punto. Muchísimas gracias, por tu honestidad intelectual, por tu militancia, y nos volvemos a encontrar, en cualquier momento, tenemos que ir cerrando, ya este salir, un abrazo grande, chau, chau.